Hoy es un día para reconocer a las mamás, para reconocer a la familia, pero también obviamente que el vecino cuando nos cruza nos felicita por cosas, nos interroga por otras cuestiones, por nuevos desafíos que tiene que tener nuestra ciudad y nosotros contestando eso. La verdad que este contacto que lo hacemos durante todo el año, bueno, es un poco más intenso en vista de que en una semana estamos votando, estamos eligiendo qué modelo de país queremos. Sergio de alguna manera representa el futuro de la Argentina y por eso estamos trabajando todos estos voluntarios aquí. Reconocimiento a la mujer, reconocimiento a la familia y a ese día de mañana que van a festejar a cada uno con su mamá o con su familia o recordando a su mamá. Y bueno, la verdad es que esta idea tiene que ver con eso, con reconocer a todas las mujeres de Tigre. Elegimos con los más de 1.500 voluntarios de nuestra campaña, en lugar de salir a repartir la boleta este fin de semana, salir a repartir flores por el Día de la Madre, rendirle homenaje a nuestras mujeres que además son el motor y el corazón de muchos cambios en nuestra sociedad y sobre todas las cosas a las mujeres de Tigre que permanentemente nos acompañan en el trabajo contra la inseguridad, contra la droga, en el trabajo social, pero sobre todo a olvidarnos un ratito de la cuestión más política o del trabajo de todos los días y a darles un beso, a decirles que las queremos y que estamos muy agradecidos.